En el video de hoy te voy a explicar cómo puedes crear tu pixel de Facebook desde la nueva interfaz, así que quédate hasta el final del video porque esta información es muy importante. Listo, antes de comenzar quiero recordarte si eres nueva o nuevo por acá que estoy subiendo contenido de marketing digital y marketing de afiliados para que te suscribas y le des clic a la campanita para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Hago este tutorial porque Facebook recientemente cambió su interfaz, entonces quería traerles como cuáles son las novedades y en dónde van a poder encontrar la opción para crear el pixel. Ya había hecho un video de cómo vincularlo a los productos de Hotmart que se los voy a dejar aquí arribita por si no lo han visto y bueno, vamos a darle. Vamos a colocar esto más pequeño. Lo primero que vamos a hacer es ir al business. Nuestro business manager, ya lo tenemos acá. Voy a entrar en el de Cristian Monsalve que es uno que no le tengo el pixel activo. Quiero recordarles también que para tener un pixel necesitan una cuenta publicitaria. Esto no va ligado a ninguna página que creo que es algo que todos pensamos cuando empezamos. Una fanpage no significa una cuenta publicitaria. Dentro de mi perfil personal que es Camilo Monsalve yo puedo tener varias cuentas publicitarias. Puede ser cuenta publicitaria de Cristian Monsalve, cuenta publicitaria de Hotmart, cuenta publicitaria de productos físicos. Sí, pueden ser diferentes. En un principio, si mal no estoy, podemos tener tres cuentas publicitarias. Entre más dinero le demos a Facebook, él nos va a permitir tener más. Entonces, para que tengamos esto presente. Y por cuentas publicitarias podemos tener un pixel. Lo que vamos a hacer es que vamos a ir acá, administrador de eventos. Aquí tenemos que verificar la dirección de correo, que eso es lo que me aparece ahí para que Facebook no nos moleste y nos deje hacer nuestras campañas sin ningún problema. Listo. Una vez que vengamos a administrador de eventos, nos vamos a dar cuenta que dice conectar un origen de datos. Lo vamos a hacer y nos aparecen tres opciones. Web, para vincularlo a nuestras páginas. En este caso, si ya tenemos nuestros ecosistemas que nos enseñan en seminarios online, que por cierto, si quieres hacer parte de mi equipo, abajo les dejo la información. Se pueden contactar conmigo y con gusto yo les daré todos los pasos a seguir. Podemos vincularlo a nuestra web, en WordPress, en cualquier página que hayamos decidido crear. Una app, en el caso de que seamos creadores de aplicaciones y eventos offline. En este caso, lo que vamos a utilizar es página web. Si no tenemos, no hay ningún problema, lo vamos a poder vincular a nuestra fanpage de Facebook. En este caso, tenemos dos. API de conversiones, que también es envía a los eventos del sitio web y los parámetros directamente. Y pixel de Facebook. Lo que vamos a hacer es conectar el pixel de Facebook, que es lo que nos interesa. Conectar. Entonces, aquí voy a abrir mi Facebook un momento. Vamos a ir a nuestra página. Vamos a ir a nuestra página y listo, ya la tenemos acá. Acá nos dice asignar un nombre a tu pixel. Entonces, en este caso, yo le puedo colocar pixel de prueba. De prueba. Digital Armin. Y una... De comprobar el sitio web, podemos colocar la dirección de nuestra fanpage. Entonces, vamos a copiar, pero lo vamos a borrar hasta el slash. Solamente con nuestro nombre de página. Venimos acá. Control C y Control V. Control V. ¿Por qué no copias? Listo. Ya aquí copió. Y vamos a continuar. Entonces, aquí le vamos a dar. En este caso, listo. Ya tenemos nuestro pixel creado, nuestro pixel configurado. Y aquí nos van a aparecer dos opciones si lo queremos vincular a nuestra página. La primera es con el código del pixel. Esto ya es con método manual. Esto ya es con códigos de programación, ya sea HTML o JavaScript. Son los dos que conozco. Seguramente hay más. Acá nos va a pedir que copiemos el código. Simplemente lo copiamos. Y nos va a dar, en continuar, nos va a dar los siguientes pasos para hacerlo. Por acá nos dice que lo tenemos que colocar antes del comando head, que es el encabezado. Pero bueno, aquí la misma plataforma nos va guiando. Y en el caso de que no sepamos, le podemos dar enviar instrucciones por correo electrónico. Aquí tenemos la otra opción que es usar integración con socios. Usar socios, Facebook saben que está creciendo desmedidamente. Entonces ya tiene alianzas con varias páginas. En este caso vendríamos a la de WordPress. Que no sé por qué no me aparece. Aquí abajo están las otras opciones, pero no entiendo por qué no me está dejando bajar. Pero bueno, aquí abajo sí se dan cuenta hay más. De pronto ya cuando ustedes entren les va a permitir. Vinculamos WordPress. Y ahí también seguimos los pasos. Es realmente algo muy sencillo. En este caso ya tenemos nuestro pixel acá. Que es con el identificador. Bueno, 21, 72, bla, bla, bla. Y este es el número que nosotros vamos a copiar. Para poderlo vincular a los productos de Hotmart. Que como les digo aquí arriba, de nuevo les dejo el video para que puedan hacer la integración con los productos. Y aquí nos dice que nuestro pixel no ha recibido ninguna actividad porque no lo tengo conectado. Una vez que lo conecte a los productos, no se preocupen si les aparece en rojo o si les aparece inactivo. Porque una vez le empecemos a enviar tráfico, el pixel se va a activar. Otra pregunta que muchas personas tienen es si es necesario tener muchos pixeles. El pixel ya es lo suficientemente inteligente como para poder determinar qué nicho es, qué producto es y a qué público ir. Sin embargo, les recomiendo si tienen tres cuentas publicitarias que esos tres pixeles los conecten al mismo sitio. ¿Por qué? Porque los tres van a recopilar información y en el caso de que Facebook nos bloquee, pues vamos a tener un backup y no vamos a perder esa valiosísima información. Entonces, pues nada chicos, ese era el video de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden darle like, suscribirse si fue así. Denle click a la campanita, compartanlo. Realmente me ayudarían bastante. El canal está creciendo, estoy llegando a muchas más personas. Mi interés es poderlos ayudar. Si tienen preguntas sobre Hotmart o sobre algún curso en específico, si yo tengo el conocimiento o personas que saben, tengan por seguro que los quiero ayudar. Hago parte de Seminarios Online, es el que promuevo. Me parece un excelente curso. También les dejo abajo la información. Y pues nada chicos, nos vemos en el siguiente video.